Bienvenidos. Estamos en París. París te podrá conquistar. Y esto se llama Luxemburgo. Ahí está enfrente. El palacio. Estos jardines eran para el uso particular de María de Medicis. Recuerden que ya habíamos visto a los Medicis en Milán y en Florencia. Y no me acuerdo en qué año los abrieron para el uso de la población de Francia. Pero sí, sí están bonitos, la verdad. ¿Qué nos vamos a botanear aquí frente al palacio de Luxemburgo? Nosotros deliciosamente nos encontramos algo que ya veníamos extrañando desde antes, como dicen en mi pueblo. Vamos a probar las nuevas papitas con Mexican Peppers and Cream. Vamos a ver. Son mexicanas. Están hechas en Bélgica. A ver, déjame un poco. Ahí dice Bellium. Ok, vamos. ¿Abregan? ¿Por qué no las compramos aquí en París? Hasta las compramos en Rufas. Prueba el olor. ¿Allá tienes catalogado? Sí, soy contador de papitas. Yo las de hamburguesa ni las olí. Huele como a cremita más que a chile. A ver, entrale. Salud. Salud. Sabe muy parecido a las de crema y especias de México. Bueno. Pero saben buenas. ¿Qué es lo que hay ahí? En el centro podemos apreciar una hermosa estatua de mármol. Con un hombre matando a un perro. Así es como se ve la peli con lentes. Súper sensual. Este es el panteón de las personas que le gustan los libros de Dan Brown como a mí. Que yo creo que el código de Da Vinci es de mis más tiernas juventudes pequeñuelas estilo la prepa. Este es el panteón donde... No les voy a cebar el libro. Nada más les digo. El asesino les quiere quitar el papiro. ¿Sale? Es gótico y es griego al mismo tiempo. Tiene los cuerpos de Voltaire, Rousseau, Victor Hugo, el que escribió Los Miserables, María Courier, Luis Braille, Jean Monnet y Alejandro Dumas y el del Conte de Montecristo. Entonces pues ya se imaginarán la talla de los personajes. Yo me acuerdo mucho que la novela de Dan Brown donde estaba... Era la tumba de Nicolás Copérnico y que había una orbe en la que giraban los planetas alrededor. Un besito porque está muy bonito. ¡Miren! Una excursión directa desde Japón. ¡Arriba de Japón! Y miren dónde estamos. Sentí muchas, muchas ñañaritas ahorita cuando llegamos. Lo debo confesar. Vean qué hermoso está Notre Dame. Está impresionante y grande. La verdad sí, ¿eh? Está bien hermosa. Aquí ahorita mi modelo me va a posar para unas fotos. Y luego ya entramos. ¡Ay, papá! Eso es un susto porque le digo, modelo, eso es lo que hace. La preciosa fachada de Notre Dame. Esto es Notre Dame, gente. Ve qué cosa tan bonita. Mira, ya está la Virgen en el centro. Yo estoy esperando a ver a Quasimodo. A ver si ahorita se llama. Al Quasi. Mi amigo, el Quasi. Esta es la Santa Capilla. Y aquí es donde está estudiada la Corona de Espinas. Nos ha tocado ver muchísimas reliquias, ¿verdad? La Corona. Aquí, en Notre Dame, nos encontramos con el altar dedicado a la Virgen de Guadalupe. Y ahí está la estatua de Juan Diego. Y ahí está ella. Toda la vidriera en una capilla exclusivamente dedicada a ella. Sincero los de Juan Diego. Que te hagan de la Virgen de Guadalupe. Por su tiempo, en el lugar de Domingo. Y ahí está. Si no veo a la Virgen de Guadalupe. Y ahí está la Virgen de Guadalupe. El Castillo y Cenicienta Y no sé en qué puente estamos parados Pero estamos en un cruce de muchos puentes Porque para allá hay uno verde Para allá se me figura un poquito el Ponce Vecchio Porque no tiene el segundo piso Y bueno, la peli le acaba de dar como un microinfarto Porque ya Porque, uh la la Uh la la Uh la la Acabamos de ver Es la primera vez en todo este día Es la primera vez que veo la Torre Eiffel Y la neta, se sienten ñañaritos Ñañaruki Todo esto es el complejo de mis abuelos ¿Cómo crees? Sí Mira, ¿ves? Boutique Bungusai Creo que así se dice No, manche O sea, con razón dicen que hace falta semanas para recorrerlo A mí como que francamente digo Me gusta la música pero me agobia Ay, ahí está la pirámide inversa A ver, y platícanos que onda con esta cosa No, pues es que, es que ocuparía saberles parte del libro de Dan Brown A mí eso es lo que se me hace chido pues A ver Porque supuestamente es como si estuviera señalando algo Lo que se me hace chistoso es como la gente siempre se toma sus fotos como agarrando monumentos Pues aquí está A ver, danos la reseña entonces No, no, pues esto, esto en realidad no estuvo destinado para que era un museo Era un palacio de veraneo de la realeza francesa Toda la colección de arte que fueron reuniendo estas personas riquillas de Francia Lo destinaron para que lo viera la gente Y es el museo más visitado de todo el mundo Pues no es para menos Si todo eso es el complejo Todo el mundo se atasca en una misma sala A tínerle, ¿qué tiene esa sala? ¿Qué tiene? Pues a la Mona Lisa Que también es otra de las piezas centrales del libro del Código Da Vinci A ver, esto si está para el meme Pues me desmayo Aquí es Tulerías, Tulerías Están dentro de la alma mía No, ya, ya Los jardines de Tulerías Y miren, desde donde sea se ve la Torre Eiffel Eiffel Y miren, ya de fondo se ve el Arco del Triunfo y el Obelisco Ese es el que le está dando de más gracias al... Al Minotauro Al Minotauro, ese es Teseo Oye, pero vean qué padre está Chequen cómo los dedos se le encajan en la espalda a la estatua En la carne de la mujer Eso es realismo y no fregador Estamos viendo aquí el objeto central de la Plaza de la Concordia Que realmente está muy padre Este obelisco me gustó mucho porque es como un papiro, ¿no? Ahí como que está contando una historia y de la dinastía y pues en el pedestal Ahí hasta arriba tiene algo que está como que dirigido no sé si al paraón o qué onda Parece un monito riniéndole cuentas a otro Se me asegura porque en la base pusieron como las instrucciones de cómo lo levantaron Suena como a cómo lo transportaron y cómo lo volvieron a poner en su lugar, ¿no? Aparte sí se les rompió ¿Ya checaron? Ahí está como medio roto de abajo Sí, tiene una rajada Llegamos al Arco del Triunfo ¡Oh! Pues parece que esta es una ceremonia de la flama eterna, bueno la flama eterna no tan eterna que un mexicano gracioso y borracho apagó a miadas, en el mundial de Francia 98, esa es, en todos los mundiales siempre ha habido una gracia que ha hecho algún mexicano, en Francia 98 se vino un tipo, un mexicano, se puso hasta las chanclas de pedo y la flama eterna, la orinó y la pagó. En Corea Japón 2002 pues otro mexicano fue y jaló el freno de emergencia del tren bala y pues es la primera vez que se usa un freno así me parece en un tren bala de ese tipo. Bueno en Sudáfrica 2010 se subieron a la estatua de Nelson Mandela y le pusieron un sobrero de charro, también obviamente lo metieron al bote. Y por último en el mundial de Brasil pues ustedes supieron seguramente que un güey se aventó a, de un barco en el que iba pues se aventó al mar y pues ya nunca se lo encontraron, obviamente se murió. Cosas no muy orgullosas de los mexicanos. No sé si fue por sangrón el señor francés, pero un señor le preguntó ahorita, hoy es un día especial y él dijo todos los días son especiales, entonces no sé si fue ironía o si realmente hagan este acto todos los días como para renovar la llama, probablemente es algo que hacen todos los días a esta misma hora. Bueno, ¿cuánto mide este arco? Mide 50 metros. Se duró 30 años en construirlo. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo la historia de las batallas ganadas del ejército de Napoleón. Napoleón la mandó construir pero jamás la vio vivo. Se alcanzó a morir antes y pues por aquí pasó su ataúd. Nos despedimos de este pedacito de París con la llama eterna en primera fila.